No, no podemos evitar, no podemos esconder Que tú me gustas, yo a ti también Eres diez años mayor, es por eso que me esquivas Pero yo insisto, te voy a amar sin condiciones El amor no tiene edad, solo emociones Eres mi bien, tú la más bella Eres flor de mi jardín, mi primavera Oiga señora, te ves muy bella Te cuidaré como rey a su reina Te escribiré mil canciones bellas Tú me iluminas como luna llena Dame esa mezcla de madurez Y de niña traviesa No, no le temas a el amor Y tampoco a lo que digan Así es la vida, te voy a amar Sin condiciones El amor no tiene edad, solo emociones Eres mi bien, tú la más bella Eres flor de mi jardín, mi primavera Oiga señora, te ves muy bella Te cuidaré como rey a su reina Escribiré mil canciones bellas Tú me iluminas como luna llena Dame esa mezcla de madurez Y de niña traviesa No te hay más miedo No temas a el amor Solo quiero ser tuyo Te voy a amar sin condición Todo este amor te voy a dar Te cuidaré como una reina La flor de mi jardín Tú serás, tú serás No tengas miedo No temas a el amor Solo quiero ser tuyo Los satélites Ay, te lo pido No tengas miedo No le temas a el amor Que este corazón se da Solo tuyo Eres mi bien, eres mi reina No tengas miedo No tengas miedo Eternamente seré tuyo Solo tuyo Ay, vente conmigo